El Chibur lo he hecho a dividir en dos. Los primeros minutos voy a hablar yo, después la mayoría del Chibur lo va a dar. Nuestro amigo, José Cohen, que vino desde Israel, es argentino del barrio de Flores. No me acuerdo que calle, yo iría hacia Arangula después. ¿En qué años? Hoy es Morel Dere, día turístico en Israel, otro título más que empezó a taller nos va a explicar. Y me dije que hable de Eres Israel, como siempre nos gusta acá escuchar Eres Israel. Hay gente que ha viajado con él en Eres Israel, visitando lugares y realmente es uno de los mejores días que hay en Eres Israel de habla hispana. El productor señor Tawí, ¿cuándo va a empezar PESA? Nada pasada, nada pasada, terminamos explicando que los cuatro vasos... Igual todavía tenemos más para hablar de los cuatro vasos. Hoy vamos a analizar un punto muy pequeño. Nos hacemos mucho esta pregunta. Sabemos que todo lo que es PESA es la matzaja. ¿Hasta qué punto no se puede poseer ni ver jamés, ni nada que contenca la mezcla de jamés? Y hay que eliminar todo lo de la casa de jamés. ¿Por qué es tan importante todo lo de la casa? Segundo, la gravedad de comer jamés en PESA es de las más fuertes de la Torah. Más fuertes con Kippur y con otras cosas más grandes. ¿Por qué hay una guerra contra el jamés? Parecía una guerra. Por sacándolo de la casa, limpiando cada lugar. ¿Qué nos hizo Jómez para que sea tan grave? Y si es tan prohibido, ¿por qué no está prohibido todo el año? Y está en Jómez Tzá, tendría que no solamente estar prohibido los siete días, sino todo el año. ¿Cuánto dura hacer una matzaja? Dieciocho minutos. Dieciocho minutos. Acá hay mujeres que saben bien de lo que es hacer una jalada, lo que es hacer el pan. La dejan elevar la masa. La dejan elevar para hacer una torta, para hacer matzaja, facturas, lo que sea. ¿Sí o no? ¿Cuántos minutos la dejan elevar? Una hora. Una hora. Dos horas, perdón. Una hora. Dos horas, ¿sí? Una hora. Una hora. ¿Cuánto más la dejan elevar sale más rico el pan? No sé. No. ¿Pero si lo hacen enseguida? No, enseguida no. ¿Eh? La pizza de nuestra de pesa, cuando termina pesa, ¿cómo sale? ¿Finita o no? No, 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 no. ¿Está definita, no? ¿Por qué sale finitada? ¿Eh? Porque Mauricio está apurado y quiere cojar rápido. ¿No? No, no. No, no. Todo pica la pierna. ¿Eh? Todo pica la pierna. Pero el shiur, los jajamín dijeron en el shiur, la medida para que fermente una masa son 18 minutos. A los 18 minutos empieza a fermentar, no es que ya se considera totalmente apta para hacer el pan, pero ya que comienza la grieta desde que se hace una masa es justo a los 18 minutos. Los 18 minutos que son, y tiene que ser exclusivamente, sin tocar la masa, dejándola estacionar totalmente. Porque si una persona tiene la masa en la mano y la va amasando, 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 puede estar una hora con la masa en la mano y no fermenta. Es peligroso. No, no, no. Se desgasifica. Se desgasifica. Se desgasifica, todo el tiempo que lo tiene, se desgasifica y no se desgasifica. Por eso, lo que la máquina dice 18 minutos, lo que la gente dice 18 minutos, o que dice la buedadía 18 minutos, a veces no están correctas. A veces puede ser más minutos, pero no le hace que esto sea jamés. ¿Por qué no le hace jamés? Porque todo el tiempo que la estuvieron trabajando, no hay ningún problema. Y la van a estar trabajando la masa. Si es hecha máquina, es el agua y la harina, agua y harina, y después la máquina hace todo. Pero, por ejemplo, si ponen agua y harina, ponen no sé cuántas cantidades de kilos, después para la máquina, la limpian, y una nuevamente la vuelven a hacer. Pero ahí yo creo que saca, no 18 minutos, media hora, 40 minutos. Sigue, sigue, con la primera harina que tiraron, sigue la máquina sacando mazzotti, 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 sin ningún problema. Y el papel dice, el envoltorio dice 18 minutos, pero no es lo correcto. ¿Por qué? Porque tuvo más de 40 minutos, y no lo hace jamés eso. ¿Por qué no lo hace jamés? Porque la masa estuvo constantemente en movimiento. Yo fui a las fábricas de mazzotti a trabajar, no a trabajar por querer trabajar por ganar plata, sino hacíamos para la edición a la mazzotti. Pero los 18 minutos parábamos y nos llevamos esa producción. Y después los 18 minutos la vendían, esa mazzotti. Eso es a máquina. A mano, normalmente trata de que sea 18 minutos, desde el inicio del agua y la vina, hasta que sale del horno 18 minutos. Acá, el que quiere, no sé en dónde año, este año lo van a hacer, pero acá se hace mazzotti a mano, todos los años, víspera de pesa. Lo que hacen, ahí en el horno son lo que hacen, y acá en Flores, lo hacen los de la comunidad de CIO, de Satna, en la calle Arquería. ¿En dónde lo hacen hoy? No sé, porque hicieron una galería en la calle Bogotá. Ahora, ¿dónde van a ir a hacerlo? Es preferible, ¿eh? En Bahía Blanca. ¿En Bahía Blanca lo van a hacer? En Bahía Blanca. ¿En Bahía Blanca lo van a hacer? ¿En Bahía Blanca? ¿En Bahía Blanca lo van a hacer? ¡Amén! Pero, es muy lindo verlo eso. Víspera de pesa, vienen de todas las comunidades también a ver, y los dejan ellos a ayudar a trabajar también. Cantan también mientras van haciendo la mazzotti. Un momento de mucha, mucha emoción, y esas mismas mazzot las comen en la noche de pesa. Las hacen ya después, después que ya no se puede ingerir jamés, pues se llaman mazzot misba. Las mazzot de misba que se hacen en el mismo día. Esto es el porqué de los 18 minutos. Entonces, ¿por qué es tan importante que la primera noche debemos ir a dormir con el gusto de la mazzá? Y no se puede comer nada después de la mazzá y de la ficomán. Sabemos que, si todo lo que uno quiere comer, de postres, de café, de té, de helados, antes del incatamazon, antes de hacer la ficomán. Después de la ficomán, tiene que quedar el gusto. ¿Y cuál es el motivo que nosotros comemos mazzá? Yo voy a contestar de una forma, otra vez vamos a contestar de otra forma. Pero hay que algo, voy a decir algo, a ver si es un poquito profundo. La comida, cuando uno come, dice, trae, despierta, no solamente el apetito, deseos. Otros deseos en la comida. ¿Hay comida exótica? ¿Por qué hay comida? ¿Qué significa? Hay distintas clases de comida. En el desierto, cuando estaban y comían el mazzá, vino un grupo a viajarse a Bolorán. Fue nuestra creja, a Asafzú, a Yerbe, Kirgó y Tabuta Abá. Tenían deseos, no queremos esta comida, queremos otros deseos. Si Tabush y Eretta Abá querían que con esta comida, tener otros deseos corporales, que la comida les traiga esos deseos. El mazzá, que era una comida totalmente espiritual. Totalmente espiritual era el mazzá. Era un pedacito de, no sé, de algo, una masa, pero era totalmente espiritual. Esta gente pidió comida que despierte otras cosas en el cuerpo humano. Akadoyorupu creó a la persona que tenga que comer. Y especialmente, que es la vida de la persona en la comida. Pero en la comida hay que tener cuidado, dice, que no se introduzca dentro de la comida nada exterior, nada extraño. Cuando la persona come, ¿la comida en qué se transforma la persona? En sangre. Todo lo que nosotros comemos, la sangre. Por cuanto que esto es la sangre de la persona, y nosotros lo explicamos más sobre la tarde, que después esto va al cerebro, y es lo que piensa el Yehudí, y es el Daat al pensamiento de cada uno de nosotros, Bororán quiere que la comida nuestra sea kashar, y que sea comida especial, donde la sangre después de uno va a transformarse de acuerdo a lo que comió. Ahora, nosotros en el día de Shabbat, cuando nosotros comemos, dice, tiene una Belajá para toda la semana. Akadoyorupu que hizo, que sea la comida esta de Shabbat, que despierte la Kedushá para nosotros para todas las semanas. Justamente, en la Matzá, ¿qué es lo que se pide? Que no entre nada de extraño dentro de esta comida. Nosotros hemos pasado, para poder llegar, para poder salir del Israel, hemos pasado una conversión al judaísmo. Gerut, un Gerut. ¿Qué es un Gerut? Una conversión. Nos convertimos, salimos de ahí. ¿Qué hizo Bororán? El Colón Pesas. ¿Qué otra cosa hizo? Brit Milá. ¿Qué otra cosa nos hizo? Aunque no estuvimos, pasamos por el Mah, que es la Tevilá. Todas las cosas se dieron como si fuera una Tevilá, o una conversión al judaísmo de parte nuestra. Dice, Jünger, se lo tenía que decir, y yo ya debajo. Y tiene que haber tres cosas. Kavarat Mishbot, recibir a Mishbot, Milá y Tevilá. Estas cosas han pasado en nuestros hermanos, en el momento que nosotros pasamos para salir del Israel. Ahora, cuando esta persona había convertido al judaísmo, ¿qué tiene que haber a él? Jebemut. Tiene que haber una integridad total. No puede ser por la mitad, un poquito así, un poquito así. Tiene que ser completo. Si eso tiene que ser completo, esto es lo que representa estos siete días de Pesach. Nosotros venimos a entrar en una atmósfera totalmente diferente, donde no puede haber ni siquiera lo más mínimo de James. Lo más mínimo de uno no puede haber. ¿Por qué? Porque esto es, Pesach viene a representar la integridad total del ser humano. Lo más mínimo interfiere en lo que sea, en lo de uno. Ejemplo, si una hora la mujer cocina para Pesach, me llama por teléfono, cociné para Pesach, muy bien, revisó el arroz, revisó el arroz, sí, revisó el arroz, limpió un poco la cocina de gas, cocinó para Pesach. Me llama después que cocinó, todo perfecto, me dice, no sé lo que pasó, había un trigo, en el arroz había un trigo, no un trigo, no un grano de trigo. ¿Qué? ¿Esta comida que hago, la como ahora, día de semana, o la puedo guardar en el fúsel para Pesach? ¿Qué le decimos nosotros? Saque el trigo ese, y comanla tranquila en Pesach. Tranquilamente. ¿Por qué? Pero tenía trigo. Y fermentó, y fermentó la comida. ¿Se puede comer en el Pesach? Sí. ¿Cuándo cocinó? Mañana. Todo lo que se hace anterior a Pesach, tiene un din, tiene el alhajá, que es, al igual que todo el año, que es igual que todo el año, se anula en 60. ¿Qué? Se anula en 60. 60 veces más el arroz, 60 veces más la comida, porque este grano de harina, de trigo, nosotros lo decimos, los 60 veces más, anularon este pedacito. Saco eso que lo veo, y en el carro te lo como. Eso cuando es, víspera de Pesach, cualquier, no víspera de Pesach, los días anteriores a Pesach. Encontró Jamés, sea lo que sea, saca, y pongo tranquila. Si en los días de Pesach, cada persona guardó el arroz, guardó la comida, la pone a cocinar, a la hora de comer, y encuentra dentro el arroz, lo más, no un grano, un cuarto de grano de trigo, toda esa comida es prohibida. ¿Por qué? Más llevo. Lo mínimo, en Pesach, dentro de los 8 días de Pesach, prohíbe todo. Es un insulto diferente a todos, diferente a todos. Hoy, carne y leche, si se cayó un poquito de leche en la olla de carne, muy poquitito, y había mucha cantidad de carne, 60 veces más, o, ¿qué decimos? Se puede comer. Si lo puede ver algo, lo saca. Si no lo ve nada, porque es líquido, mezcla bien, y lo come. Yo sé que usted no lo va a hacer. Yo sé que no lo van a hacer. La laja lo permite. ¿Usted lo va a hacer, señora? ¿Qué hace si le cae? ¿Eh? No, pero si le cae yo, ¿qué hace? ¿La va a comer? ¿No le va a dar a su marido carne y leche? ¿Le va a dar usted o no? Ustedes no lo hacen, yo sí lo hago. ¿Por qué lo hago? La laja lo permite. La laja lo permite. Pero hay que ser lo posible que no... No, 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 pasó, una vez que pasó. Está contentivo, 100%. Si se cae, un segundo, si se cae el pedacito de queso, entonces es más visible que la leche, que se mezcla en líquido. Entonces, saco eso, y saco la parte, y saco la parte de que es todo de carne, y ahí se puede comer, ahí se puede comer totalmente. Así lo escucho. ¿Qué está diciendo significar un pedacito de carne en leche? Sí, es a la vez. Si se cae leche, actúa bien. Es lo mismo, carne de leche, mucha carne de leche. No hay diferencia entre uno. Pero si se cae, siempre cae 60 veces, 60 veces más. 60 veces más. De una cosa, pero otra. Es un tema que un día para hablar de este chico. No, tiene que ser. El huevo, los huevos, tienen problemas, tienen sangre. Hoy en día, decimos nosotros que todos los huevos no vienen de gallo y gallina. Son todos hoy los huevos de gallina nada más. No hay más, del semen, del gallo. ¿Verdad? ¿Eh? No somos de gallo, todos criados. Todos criados. Y si usted ve sangre, ¿qué hace? ¿No tira? Si la yema, la yema se sabe. Si hoy ve sangre, perdón, yo soy reformista, ustedes pueden seguir, no me vengan. y mi oso, perdón. Si ve sangre, si ve sangre, si mi abuela veía sangre, el huevo, ella ha que tirar. Si mi señora ve sangre, el huevo, hace así, tira el pedacito de ese y lo puede seguir comiendo. ¿Cuál es la diferencia entre mi abuela y mi señora? ¿Eh? Nosotros somos reformistas, mi abuela era ortodoxa. No, entonces cambió. Y el huevo, nosotros cambió, cambió, porque antes era todo gallo y gallina. Estaba el gallo, la gallina, el huevito, la sangre que es, es el pollito que va a... Hoy en día no es así. Son todos los huevos que nosotros tenemos, son de criadero. Entonces, si es un pedacito de sangre y no es ni sangre de gallo, entonces no es semelesto, se puede tomar totalmente sin ningún problema. Además, saca eso. Por eso ustedes ya habrán escuchado siempre que hay que cocinar no un huevo solo, dos o tres. ¿Para qué esto? De dos o tres para que se abate el chichín, para que se anule 60. Esta es la causa. ¿Por qué hay que comer? No es porque dos veces, tres veces, cementerio, cementerio, no tiene nada que ver con esto. El tema es, el tema es para que se anule 60. Pero hoy en día, hoy en día cambió mucho la raja esta. Está perfecto lo que hace, lo que lo saca, que es que no lo come. Tirarlo no es tan necesario. Tirarlo no es tan necesario, se puede comer totalmente. Quiero darle la palabra a nuestro amigo, a Luis Moshe, pero hoy fue un prólogo. O sea, hoy vamos a hablar mucho más sobre qué es lo que sucede con los siete días de pesas que son tan exclusivos en el año. Porque son una cosa muy exclusiva. Y a las fotos diferentes, tan, tan diferentes, que nos hacen salir de un lado, cambiar toda nuestra casa para estos siete días nada más. Y donde se requiere de que uní, no solamente lo exterior, sino lo interior. Esto es lo que siempre hablamos de sacar el camés de por dentro, sacar lo que se eleva por dentro, que es la gaba, lo que es el orgullo, sacar lo malo de un... Y esto nada más no es limpiar muy bien la casa y pelearnos con el vecino, pelearnos con el esposo, esas cosas son las que tenemos que sacar. Las dos cosas a la vez. Sacar, limpiar, limpiar. Pero al limpiar, también sacar lo que uno tiene adentro del mal, entonces puede llegar a tener de luz. ¿Qué es de luz? Una libertad, pero no una libertad de acto exterior, sino una libertad interior, que es la que se requiere de cada uno de nosotros. Dejamos, dejamos ya.